bienvenidos amigos míos vamos a comenzar la sesión de la tarde mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker de confianza que patrocina estas sesiones vale y vamos a comenzar sin más dilación vamos a hacer la cobertura vamos a cubrir la cobertura de la noticia de los tipos de interés del dólar canadiense a las 4 de la tarde hora española vale vamos a hacer esa cobertura de esa noticia en vivo y en directo vamos a ver qué pasa se espera que haya una subida de tipos vale se espera que haya subida de 150 a 175 vale de los tipos de interés del canadiense de la moneda bien antes de nada voy a leer como siempre el aviso legal y de riesgo poneros cómodos empieza la sesión de la tarde sin más dilación vámonos ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento hacer trading es arriesgado es especulativo de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading vale la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional hola 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 a todos bienvenidos welcome venga que lleva entrando la gente buenas tardes miguel ángel emmanuel chao óscar tania césar buenos días fernando juaco freddy jorge cómo estáis manuel freddy walter otro freddy vámonos william hola buenas tardes a todo el mundo cómo estáis amigos un saludo fuerte a todos vamos a comenzar la sesión de la tarde comenta óscar reversa al que se ha pegado el oro lo vamos a ver ahora vale dejarme un segundito que vamos a revisar y a dejar todo esto ya listo para la noticia que sale en 16 minutos hola fuze gera robert william héctor bienvenidos chicos y chicas voy a compartir por cierto que no he compartido voy a compartir la publicación en mi muro para que vaya entrando más personas es importante es importante que si estas sesiones os beneficia nos gusta nos aportan algo se hacen aprender que compartáis para que más gente pueda entrar también bien listo vale cómo estáis chicos y chicas bien todo bien sube el volumen lo puedo subir un poco pero está más o menos bien en realidad sin momento por favor puedo subir un poquito más vale hasta ahí que me dices ahora vale bienvenidos dieguiño jason alberto jergar omar ronny adri luis ir pasando poneros cómodos vale antes de mirar el canadiense podemos mirar algún alguna cosa más como ha comentado oscar podemos hablar del oro por ejemplo bueno tampoco ha tenido su gran bajada después de este impulso eso sí es cierto ha picado el 618 chicos esto tenéis que estar atentos también para mí es una entrada interesante satisfactoria también rompe el 618 el nivel de fibo del último impulso lo rompe pero cierra por encima vale entonces es un nivel que ahí como hago con otros niveles que digo mientras esté por debajo sólo venta si se da la vuelta es una señal de compra en realidad vale eso lo hace mucho chicos y chicas no penséis que somos nosotros los únicos del mundo que usamos fibo no sería entonces qué pasa que ahí va muchas veces a sacar los stops yo muchas veces los pongo ahí y va a sacar los stops y luego vuelve a empezar a subir no usa pica el 618 lo rompe pero se da la vuelta en el oro el 1227 vale entonces a ver para mí sigue estando alcista oscar ya lo sabes en cuatro horas una hora aunque en diario bueno en diario también mientras estemos encima del 1214 todavía tiene fuerza si acaso en semanal todavía necesitaría hacer otro ataque a la baja otro digamos impulso bajista pero una cosa también que tenéis que ver fijaros esto oscar también ojo que lo ha comentado lo del oro pero va para todos el 1238 este tres o sea esto se comentó hace mucho tiempo ya que era el objetivo de hecho del oro donde se ha parado el oro donde se ha dado la vuelta en el 1238 odio tener que decirlo pero funcionan al piso odio digamos no lo odio pero digamos que no no me queda otra opción que decir es decirlo claro o sea 1238 que es ese nivel ese es el 382 del fibo bajista de semanal de todo el impulso bajista ese es un gran nivel en 1238 un nivel fuerte y ya se comentó que si atravesara esta zona se alejaba del 1200 y atravesaba la congestión de aquí abajo esa zona de lateral que estuvo un tiempo y rompía esa base lo más probable es que fuera lo más probable seguro hasta el 1238 y así lo hizo ayer así ha sido vale bien para mí sigue estando alcista la verdad sinceramente y puede dar un descuento hasta el 1217 si ya cae el 1217 entonces me olvidaría un poquito del oro o me olvidaría de las compras como es el spy que si quiere ir long otra vez ahora lo miramos hola ron y bienvenido pura vida en gracias amigo pura vida nos manda ron y saludos a todos hola buenas joaquín un abrazo desde argentina nos manda gracias te lo devuelvo desde españa hola mireya mija y le juan pepe fernando bienvenidos ya estamos en vivo chicos y chicas bienvenidos el spa y vamos a ver el spa y cuando se refiere al spa y el spa y es una manera de llamar coloquialmente al s p500 lo digo para que la gente lo sepa en realidad viene del mini pero bueno es el s p500 vale el spa y que se dice bien vamos a ver el spa buenos people londres no fernando claro que sí buenos días otro fernando la santi este horario nos queda mejor a los de argentina lo dictan las noticias es lo que hay si hay noticias es la hora a la que ellos el banco saca la noticia no hay más que yo pueda hacer no es digamos el no lo decido yo lo decide el banco se pone las noticias vale un momento por favor que estoy mirando el spa y el spa y para mí que sí que está en tendencia alcista vale pero este momentum que hay aquí a la baja para mí hasta que no recupere el 2785 sigue siendo lo que es en semanal y en diario hasta que no recupere esa zona yo no buscaría compras vale el 2785 hasta que no recupere ese precio para mí sigue estando débil el s p500 vale hola juan bienvenido césar kiko julius nos manda saludos jairo desde colombia encantado de ver tus clases muchas gracias jairo te mando un abrazo fuerte desde españa bien como digo chicos y chicas hola hernán julius un saludo cordial para vos el s p500 este momentum bajista tuvo una vela un poquito de digamos de vuelta en diario una vela fuerte de impulso pero no en realidad fue otra vez rechazado y para mí sigue estando con debilidad bien qué pasa que ha dado un poquito de retroceso si es cierto pero ya está enseguida ahora parece que quiere romper otra vez el 2730 por lo tanto para mí en todas las oportunidades que vea me parece que va a romper el 2708 es muy probable que rompa ese precio esa es la idea no cristian todavía no estaba esperando que entraras todos un poco muchas gracias chicos y chicas jajaja nuestro carlitos muchas gracias gracias julius a ti también un abrazo a todos mis amigos de latinoamérica vale un abrazo fuerte hola nilton desde bolivia un abrazo fuerte para vos también voy a cerrar esto vale bien vámonos s p500 para mí sigue estando débil quiero venderlo donde pueda qué zonas hay buenas 2740 2729 también es buena zona para buscar ventas vale bueno quedan 10 minutos vámonos a la joya de la corona que en este caso hoy es el dólar americano contra el dólar canadiense qué noticia tenemos tipos de interés por el banco central que es el que los pone a las 16 horas queda muy poquito ya y también van a dar una un reporte sobre la política monetaria que esto es importante también vale y los tipos de interés se espera que suban de 1.50 a 1.75 tener en cuenta que la subida anterior se hizo en julio de 2018 la anterior en diciembre perdón en enero y la anterior se hizo en septiembre o sea llevamos tres subidas anteriores desde desde la primera que se hizo en julio de 2017 desde entonces fijaros después de la crisis bajaron los tipos se quedaron a 0 0.504 muy poquito bajaron los tipos estuvo un tiempo aquí en 1 me parece que esto es el 1 sí a 1 bajaron un poco y ahora van a empezar a subir otra vez los tipos vamos a ver qué pasa y la conferencia de prensa muy importante que es a las 5 y cuarto vale ¿cómo está el par ahora mismo el dólar cat? vamos a verlo primero en semanal en mensual si queréis ya sabéis que el canadiense además está muy correlacionado con el petróleo tiene una correlación alta con el petróleo vale porque Canadá es un país un gran país productor y exportador y consumidor de petróleo es un buen país de petróleo entonces va a estar muy está muy 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 correlacionado con el petróleo estoy en mensual cada barra es un mes yo siempre quiero ver lo máximo posible de marco temporal para poder ver la historia ver lo que ha pasado cómo está el paciente si el paciente ver el histórico del paciente y marcar esos precios exagerados como el de aquí ver esos precios ver las puntas ver esos extremos ver esos precios exagerados de izquierda a derecha e ir encerrando el precio viendo también los mínimos los máximos vale importante entonces qué pasa aquí en 2012 el dólar tuvo un resurgimiento muy bueno muy fuerte contra el canadiense muy bueno hizo un máximo en 1.46 primer impulso bajista segundo impulso segundo bajista en mensual estoy y faltaría un tercero aquí que no se ha visto por ningún lado una tercera normalmente el 3 ese número mágico que tanto gusta a los mercados y a los místicos el 3 y a los matemáticos faltaría este tercer impulso que no ha hecho al revés ha rebotado en el 1.28.80 y ese nivel es un nivel fuerte perdón ahí está 28.80 es un nivel de FIBO de mensual de un impulso fuerte bajo a semanal bajo a semanal tiro otro FIBO desde arriba hasta abajo y que me da otro precio el 30.65 sé que estoy pesado con ese precio pero es un soporte resistencia también muy importante y ya poco más bajo a diario me faltaría si acaso otro FIBO aquí y ya lo tengo el 31.55 ya tengo mis soportes y resistencias hechos listo listo ya tengo mi largo plazo estudiado analizado me falta hacerme alguna pregunta también que no me he hecho por supuesto que es ¿cuál es la condición del mercado? en semanal podríamos decir que está alcista ¿vale? porque la serie aquí está haciendo máximos y mínimos ascendentes siempre y cuando y cuando estemos por encima del 1.28 en semanal en diario está tan sucio que no tiene aunque está alcista también por lo mismo estamos por encima del 30.65 pero no está limpio está sucio está digamos la acción del precio no está limpia ¿vale? está un poco sucia un poco sin mucha claridad no tiene esa claridad en esta zona por eso también hay que tener más precaución más control del riesgo porque no está tan claro bien ¿qué pasa? que ahora en la noticia que queda muy poco ya voy a explicaros cómo lo veo y lo que tengo porque tengo una posición yo estoy posicionado hacia uno de los lados muy arriesgado de hacer antes de la noticia ¿vale? muy arriesgado Mario yo no te puedo recomendar nada dice estoy buscando compra no soy dólar ni quiero ni puedo ¿qué me recomiendas? que sigas tu plan que controles tu riesgo eso es lo que te recomiendo Mario y mucha suerte además voy a hacer el canadiense que es las noticias las noticias son del dólar canadiense después si me da tiempo miro a los pares del australiano pero el australiano el australiano ha empezado con debilidad de momento si tuviera que vender alguno quizás sería el dólar el Ossi Kiwi o el Ossi Cat ¿vale? que veo que son los que más débiles están pero está la noticia ahora del canadiense ¿vale? doctor el dólar Cat está poniendo impulso 500 miligramos de pinefrina por favor Pepe hola Wilmer gente que me llama así no lo entiendo cracklos una mezcla entre crack y carlos ¿vale? un poco hay varias personas que me lo dice así Tania dice ¿estás comprado? ¿a que sí? estás comprado chiquitín pequeñín ay como lo sabes Tania como lo sabes estoy longo estoy lungo vehículo lungo estoy long ¿vale? esto es importante también estoy short o estoy long long es compra short es venta lo digo para que lo sepáis estoy long estoy comprado Tania sí señorita gracias eres un bacán dice Mario bacano gracias amigo mío estoy comprado estoy long lungo ¿vale? entonces ¿qué pasa? que tengo un trade lo voy a poner arriba el dólar Cat el resto es todo ese P500 que nos vamos a olvidar de eso y voy a dejar solo ahí que se vea el dólar Cat que es el único trade que tengo ¿os recomiendo que lo hagáis? no no recomiendo que hagáis nada pero aún así el riesgo es muy grande ahora porque ahora en la noticia esto puede hacer así luego puede subir si quiere pero puede hacer lo que quiera ¿vale? puede sacarme de mi stop loss tranquilamente lo que pasa que a mí me gusta me gusta el riesgo ya lo sabéis y tengo poco 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 comprado solo tengo medio lote no es mucho por un lado la noticia buena que tiene también es que si rompe al alza pues el take profit es más grande para mí porque puede dar un impulso muy fuerte niveles soporte 30-65 después el 1-30 que es muy importante también que está aquí el 1-30 y sería la única zona si cae el 1-30 por debajo del 1-30 no voy a querer compras buscaría ventas ¿vale? resistencias 31-55 si rompe el 31-55 confirmaría la fuerza ahora bien queda un minuto no os recomiendo que operéis ni hagáis nada la verdad sinceramente no os recomiendo que operéis os recomiendo que estéis tranquilos Orlando Saulo Alfredo bienvenidos quedan 20 segundos entonces es el momento en el que yo paso a gráfico de un minuto es el momento en el que pongo el petróleo a la derecha y es el momento en el que os deseo mucha suerte petróleo a la derecha voy a poner 5 minutos ¿vale? wow tenía otro buy limit también lo tenía descontado eso vamos a ver que hace ¿vale? me acaba de activar el 30-56 fantástico si es que quiere rebotar porque lo mismo me saca tiene toda la pinta de que me va a sacar estoy ajustando el stop agarraros los machos probablemente hayan subido tipos confirmado subida de tipos a 1.75 del dólar canadiense de acuerdo en principio la noticia tiene que ser buena es una noticia que se espera que sea buena noticia en principio ha hecho el pullback el retroceso tengo dos compras hasta 30-56 por ahora no cambia nada mi última zona es el 1.30 ya lo hemos dicho pero han subido tipos en principio es una noticia buena yo voy a aguantar el petróleo está cayendo han subido los tipos si quiere hacer stop loss que lo haga pago el pato y me voy bien gracias suerte chicos probablemente me saque con 1.30 Fernando trabajo yo 1.30 ¿qué nivel de apalancamiento me pregunta? trabajo con 1.30 Fernando un buen gap dice Pepe ya estoy fuera chicos dolor dolor ajeno que tomárselo bien vale de momento estoy pagando la cena me toca pagar la cena hoy bien volvemos a una hora estoy fuera chicos no tengo posición la noticia ha sido potente en cuanto al precio ha dado un pequeño gap aquí ha sido tan fuerte el cambio de precio que no ha habido ni siquiera vela ¿de acuerdo? ha habido una brecha un gap ¿qué pasa? yo todavía me espero me queda una última bala en el 30 en el 1.30 sería la última zona donde yo estaría buscando uff pero viéndolo como está probablemente que continúe la baja ya vamos a ver cómo está hacemos el análisis vale si quiere sacar estos mínimos de aquí a la izquierda que saque esos mínimos y después sería la única zona donde yo buscaría una compra aunque ahora viendo la acción del precio en realidad lo que favorece es una venta porque está bajista momentum a la baja vamos a ver qué hace bien Hernán muy bien felicidades a la gente que ha entrado corto por supuesto se puede hacer ahora una venta de 20 pips para intentar esperar a que te esté el 1.30 que es lo más probable que vaya por el 1.30 lo que pasa que ¿dónde pones el stop loss ahora? si vendes aquí ¿dónde pones el stop? no hay un sitio de acuerdo sería un stop muy arbitrario es perseguir el precio yo me voy a esperar ¿vale? lo más probable es que toque el 1.30 aguantar los que están cortos buen trade yo tenía una expectativa alcista estaba más alcista el dólar pero no ha tocado pagar y no pasa absolutamente nada pagas la cena con con alegría bien excelente Hernán porque estás vendido ¿no? excelente noticia ¿cómo se nota cuando uno está en verde? ¿cómo se nota? bien 1.30 13 cuidado ¿vale? cuidado con ese precio petróleo vamos al petróleo un momento en una hora hay una resistencia también que ha testeado perfecta al PIB el 67.10 estoy mirando las noticias un segundín ha salido un montón de noticias también del del de México ¿vale? la tasa de desempleo de México que está en un 3.3% que está bien bien por ahora solo ha salido la noticia no ha habido ningún comentario aparte extra de momento ha salido solo la noticia de los tipos de interés a 1.75 ¿vale? subida de tipos de interés normalmente una moneda con los tipos de interés altos es una moneda más atractiva para los inversores y eso es lo que hace que suba su precio que la gente quiera tener esa moneda porque te da más rendimiento ¿vale? ¿cómo se encuentran los tipos de interés ahora mismo? de la siguiente manera lo podéis ver aquí a la derecha lo voy a hacer un poco más grande por si alguien no lo puede ver bien los tipos de interés se encuentran ahora de la siguiente manera tenemos dólar 2.25 un poquito más el interbancario ¿vale? 1.75 el dólar canadiense emparejado con el kiwi a 1.75 el dólar neozelandés y el dólar australiano a 1.50 después la libra inglesa a 0.75 el euro que está gratis dinero gratis a 0 hay algún hay algún tipo de interés que está un poquito 0.10 me parece el repo varios tipos que hay pero está 0 vamos prácticamente 0 el yen un poquito negativo el yen japonés y el franco suizo menos 0.75 pagas dinero si tienes un depósito ¿vale? tienes que pagar los depósitos no te generan ningún rendimiento porque quieren que la inflación suba y que muevan el dinero ¿vale? bueno al revés en el caso de ellos quieren que la inflación baje un poco ¿vale? bien porque estaba muy alcista ¿qué pasa? que el dólar está fuerte contra todos los pares excepto contra el canadiense entonces ya sabemos que el dólar canadiense está muy fuerte la noticia de los tipos de interés es una noticia muy importante y que le ha dado mucha fuerza y esto es la zona digamos donde aquí se juega un poco la historia si yo para mí en cuanto a trader quiero decir la noticia está muy clara y voy a ir un poco contra tendencia si ahora el 30.13 lo rechaza al alza que lo veo difícil puede ser una oportunidad de compra si rompe el soporte podría ser un breakout ¿vale? pero no lo veo muy buena idea vender un breakout después de 90 pips de bajada ni hablar apagar el jamón a nuestra cuenta dice Saulo esta la pago yo Saulo no te preocupes esta cena la pago yo esta pago yo eso es el trading me gusta deciroslo así porque es una manera de una broma una manera de cuando pierdes perder con ganas con elegancia con alegría pagar con alegría que no es una pérdida en realidad es el coste de hacer negocios para mí no es ninguna pérdida también podríamos estar hablando de que podría haber ido para arriba ¿vale? entonces también no se sabe yo mi único trade aquí que veo ahora solo quiero hacer dos cosas ahora vender más arriba ¿vale? en esta zona o el reversal en caso de que suceda pero lo veo muy complicado que suceda porque está muy fuerte el canadiense ¿cómo lo sé? una de las maneras de saberlo una de las herramientas aparte de ver el precio que yo uso es el panel de control que muy pronto vais a poder tener también disponible vosotros y podéis ver que el dólar canadiense aquí en los pares de dólar dólar, dólar, dólar contra todo está en verde verde, 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 verde está en positivo menos en el canadiense ya ha completado el rango diario además tener cuidado menos contra el canadiense contra el rublo y contra la lira turca ¿bien? estaros atentos aquí ¿vale? en el dólar canadiense porque lo podéis ver ¿vale? que está la libra está débil el cat está fuerte el australiano está un poquito débil ¿vale? pero como siempre para mí la flexibilidad es importante o sea si yo tengo un soporte no sé lo que va a pasar si lo rechaza puede cambiar esa fortaleza ¿vale? aunque no creo no creo y aún así aunque me dé la entrada mi take profit va a ser pequeño ¿eh? no va a ser muy grande probablemente sería por la zona del fibo y ahí otra vez luego estaría muy atento para volver a buscar otra vez cortos ¿vale? ese es lo que tiene el riesgo de las noticias si alguien no quiere es muy sencillo no operas en noticias y ya está y no no tienes estos riesgos ¿vale? o sea que a mí me gusta operar noticias pero eso es así ¿bien? paciencia ahora mismo paciencia estoy mirando voy a bajar a un minuto un segundo mientras veo los comentarios y dejo el petróleo a la derecha me gusta tu comentario Saulo Miguel dice yo entré en corto y tocó mi take profit pero no entiendo por qué me sacó el negativo vamos a ver Miguel te ha sacado el negativo por una cosa que se llama el deslizamiento o el sleepage ¿qué es esto? el deslizamiento el deslizamiento es lo siguiente cuando hay noticias muy importantes muchos traders no son como yo de arriesgados y de locos y no operan se esperan a que salga la noticia quitan sus órdenes entonces el spread la horquilla que es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta se abre mucho la horquilla el spread el diferencial lo veis aquí arriba este es el spread de ahora ha vuelto a la normalidad porque la gente ya está poniendo la liquidez cuando hay una ausencia de participantes debido a la noticia sobre todo participantes técnicos que se esperan y están esperando a que salga la noticia para decidir si van a volver a seguir con su misma expectativa del digamos del análisis del par de la tendencia de lo que sea que hayan estado analizando se esperan a que salga la noticia por eso suceden estas brechas en realidad también porque no hay casi participantes y hay una fuerza muy fuerte bajista bien como mucha gente quita esas órdenes entonces eso genera que el spread y la horquilla sea mucho más amplia entonces aunque tú no lo veas si queréis ver el spread aquí en el metatrader solo tenéis que hacer clic derecho en propiedades clic derecho en el gráfico perdón propiedades común mostrar línea ask vale entonces os estará mostrando el bid y el ask vale la compra y la venta con una línea roja vale una blanca y una roja ahora están casi juntas en el momento de la noticia eso se abre y se separa que ha podido pasar que has tenido probablemente tenías el stop loss muy cerca o un trailing stop porque eso te falta algo no estás explicando Miguel ahí que yo necesito saber tu take profit donde estaba muy lejos o muy cerca tu stop loss donde estaba a lo mejor en ese momento se abre la horquilla y te toca el stop loss o tenías un trailing stop o algo raro ha sucedido vale es por la horquilla Miguel y luego con qué broker operas operas con Tickmill o no operas con otro broker porque eso muy importante eso es muy importante también vale si Fernando lo vamos a ver ahora me salgo dice Oscar no sé que tenías claro que si Fernando mejor ventas por el momentum eso está claro eso es así yo en realidad quiero ventas ya lo he dicho pero el reversal está ahí yo no sé lo que va a pasar y ojo el canadiense también es un par que da muchas vueltas vale luego en 4 horas dice Julius que va a ir a por el 382 del último impulso alcista en 4 horas está el 1.30 y al final es lo mismo yo ya lo he puesto el nivel o sea no hace falta darle más vueltas ¿estáis viendo cómo está teniendo problemas con el 1.30 vale por eso lo digo si el 1.30 aguanta un pullback mínimo es posible pero la velocidad es a la baja vale bien Joaquín comenta estoy en ventas en el dollar cap no sé si mantenerme o no con la noticia de los inventarios del petróleo del grudo vamos a ver han subido los tipos de interés es una noticia buena para el canadiense en principio vale el momentum es bajista la velocidad es bajista el precio está yendo a la baja entonces Joaquín yo lo que te recomiendo es que hagas trailing stop que vayas llevando tu trailing stop de una manera se está aceptando vale voy a quitar mi buy stop ahí porque se está aceptando y un reversal tiene que ser rápido si no no tiene gracia bien se está aceptando ahí abajo lo que voy a querer es buscar más ventas cuando pueda claro vamos a ver lo que le digo a Joaquín si estás a favor ya del día de hoy el día de hoy digamos está vendido está bajando hay velocidad está completando el rango chicos ha roto el 1.30 es una oportunidad de venta en realidad está rompiendo el 1.30 vale fijaros pasa que yo no voy a perseguir el precio ahora vale no me gusta hacerlo así no está en mi plan entonces me voy a esperar pero solo tienes que disfrutar Joaquín estás vendido no sé qué precio tienes pero tienes que disfrutar la bajada porque estás con el equipo ganador estás en el lado correcto que es el lado de la venta y eso no lo digo yo lo dice el mercado vale es el lado correcto ahora el lado vendedor entonces yo no voy a luchar contra eso no me voy a poner a comprar como loco a no ser que vea un patrón o algo que cambie la dirección o que llegue la noticia de los inventarios que viene ahora en 15 minutos ya que estoy me voy a esperar obviamente y lo vamos a ver mientras tanto es que no hay más ahora vamos a diario voy a mirar un momento en diario el dólar canadiense no ha cambiado tampoco nada del todo o sea está con el 29.98 vale pero no ha cambiado nada tampoco del todo fijaros ese fibo vale está en un soporte no cambia nada en realidad no ha roto ningún nivel importante sigue dentro de este esta bandera este lateral este canal sigue dentro no ha salido de ahí está volviendo otra vez al confort al ajuste al valor no está buscando y ni si no está haciendo precios menores agresivos todavía sigue por encima del 28 del 29 entonces os recomiendo tranquilidad claro John dice lo vi caer sin hacer nada yo tenía esa compra y un buy limit abajo que tenía en el 3065 desde hace tiempo y quería dejarlo pero tener en cuenta que si queréis evitar estas cosas a mí porque me gusta y opero noticias está en mi plan pero si queréis evitar esto es tan sencillo como quitar todas las órdenes que tengáis y no hacer nada y esperar tranquilamente a que haga la noticia y luego operáis ¿vale? a mí porque me gusta y muchos días te sale bien muchos días pagas pagas la comida a no ser que estén mis amigos como Saulo y que me inviten ellos ¿vale? ha roto el 29,98 nada está débil no es que el dólar esté débil es que el canadiense está muy fuerte ¿qué quiere decir? euro cat incluso va a bajar más ¿vale? ya lleva 110 pips pound cat va a bajar más que el dólar cat estaros atentos chicos y chicas ¿vale? es decir el dólar está bien comprado lo que está mal vendido es el canadiense ¿de acuerdo? lo podéis ver claramente con el panel de control por ejemplo el dólar está en verde contra todo menos contra el canadiense la libra está en rojo el euro está en rojo contra casi todo ¿vale? el canadiense está en positivo en todo el australiano en rojo excepto contra el franco franco suizo ¿vale? entonces no es que el dólar esté mal comprado en dólar cat ¿vale? Pepe también para la gente que busca una compra en dólar cat el dólar está bien comprado lo que está mal hecha la venta es el canadiense mal quiero decir vamos en contra de ese momento esa velocidad esa noticia buena y el precio del canadiense del canadiense sube perdón entonces no hay más que decir solo hay que dejarlo correr el que esté corto dejarlo correr a ver hasta dónde os lleva ir protegiendo con los fibos si habéis vendido en un buen precio podéis ponerlo en el 1.3040 después cuando se aleje del 1.30 en el 30.20 podéis ir bajando el stop loss lo vais protegiendo ¿qué par buscaría yo para buscar descuentos? hombre el pound cat por ejemplo me parece un par muy interesante para buscar una venta ¿veis aquí lo del spread que os comento? aquí se ve el spread ¿vale? lo he puesto para que se vea en el gráfico una línea roja y una línea blanca eso es el spread ese es el diferencial en este caso son 0.2 está bien a veces un poquito más ¿vale? es el pound cat ¿qué voy a buscar yo? pues ya está ya sabéis lo que voy a buscar voy a buscar descuentos comprar la tele a un precio de ganga ¿vale? cat gen dice Rodrigo también también perfectamente lo tienes también el cat gen vamos a ver el gen cómo está bueno bueno vamos a ver yo no veo al gen tan débil ojo no veo al gen tan débil estoy en un minuto de todas formas voy a ir a una hora un momento one hour no veo al gen tan débil ¿eh? podéis hacer lo mismo en pound cat yo me voy a voy a buscar ventas más arriba ¿vale? de hecho es la mejor la manera digamos más tranquila y segura de operar esperar a que salga la noticia y después coger y cuando veáis que ya ha salido el impulso buscar aprovecharos de ese impulso una vez que ya ha salido la noticia después como ahora el impulso es a la baja en cuanto yo pueda coger un descuento lo haré ¿alright? bien Miguel buen día saludos ¿cómo va el mercado de Bitcoin? dímelo tú amigo mío eso está está ya más parado está muy parado eso está parado el Bitcoin fíjate cómo está el Bitcoin ¿vale? fijaros aceptándose ahí burbujeante explosión y ahora si cae el suelo muy importante que tiene que caer el 5.800 cuando caiga el 5.800 nos va a llevar a precios menores probablemente el 4.800 2.900 el 3.000 vamos que está por aquí ¿vale? esta venta es interesante está haciendo una base cuando salga de esta base se está aceptando el precio aquí está bajando el volumen además que eso es peligroso está bajando la capitalización cada vez hay menos volumen y eso puede hacer que muera digamos el instrumento no creo no creo pero bajaría la volatilidad bajaría el interés porque hay menos participantes ahora he visto que había mucho volumen en esta vela en esta vela extraña que ha marcado aquí estoy en diario ¿vale? en el Bitcoin mientras estemos dentro de esa vela totalmente neutral yo no tocaría nada hola Marta claro que sí Hernán por supuesto de aquí no me muevo hasta que esté con vosotros hasta ver el petróleo y ver si saco alguna oportunidad más para mi trading hoy ¿vale? lo vamos a mirar ahora Marta perdonad esto es el Bitcoin ¿vale? estábamos mirando un momento los pares de canadiense para ver si empiezo a hacer el disconti el descuento porque yo en realidad lo que hago ya es que dejo mis órdenes puestas en realidad esto es pauncat hay que mirar siempre el diario para ver dónde estamos no sea que estemos vendiendo en un soporte importante bien vale yo buscaría por ejemplo me parece una idea muy interesante de mi plan sin más voy a reducir el riesgo también ¿vale? eso es importante 68.50 para mí en el pauncat me parece una zona muy interesante de venta una zona interesante de venta sin más ¿vale? 68.85 sería mi stop en el otro lado del figo ¿vale? bien ya tengo esa apuesta ¿qué más? algún par más débil que esté muy débil el eurocat también es sencillo ¿vale? yo tengo mis herramientas también como el panel de control que puedo decir vale eurocat ha caído 183 pips ¿vale? el dollarcat solo ha caído 80 es decir ha caído 100 pips más que el euro que el dólar ¿no? por lo tanto ya sé cuál instrumento está muy muy débil y es el euro contra el canadiense muy débil muy débil muy débil y voy a buscar otra venta sencillo ya lo estáis viendo ¡epa! lo estáis viendo ¿vale? que no me complico la vida en absoluto voy a bajar el riesgo 4861 es una zona interesante estos son un poquito más tengo que poner menos riesgo aquí porque el stop es más grande y tengo que reducir el tamaño de la operación eso es muy importante chicos y chicas listo y ahora lo único que tengo que hacer es esperar esperar a que el precio suba otra vez a una zona y en esa zona buscaré ventas ¿vale? aunque haya noticia del petróleo no creo los inventarios del crudo aunque ahora ojo al dólar cat los inventarios del crudo antes de decir esto si tuviera que comprar una moneda contra el canadiense obviamente va a ser la moneda más fuerte y en este caso sería el dólar que está respetando como ha dicho Pepe como ha dicho Julius el 2998 que es el 382 del último impulso alcista en diario ¿vale? si yo tuviera que hacer una compra de un par contra el canadiense sería del dólar pero no voy a hacer no quiero vender canadienses hoy lo que comentabais la noticia ahora lo miro Marta un segundín la noticia de los inventarios del petróleo que va a ser ahora que va a salir ahora ¿vale? en 7 minutos es una noticia importante pero ¿qué noticia pensáis que es más importante? ¿los tipos de interés de una moneda? ¿o los inventarios del crudo que se salen cada vez? ¿vale? que es una noticia que bueno que es importante pero ¿qué noticia creéis que es más importante? que sale todos los miércoles ¿vale? ¿qué es más importante? una noticia que sale una vez a la semana de un instrumento que no es el instrumento directo que es un instrumento que es el petróleo que afecta al canadiense pero no es el o un cambio un cambio de tipos una subida de tipos en una moneda o sea ¿qué noticia creéis? venga pensadlo ¿qué noticia creéis que es más importante? va los tipos de interés está claro gracias a Dios toco madera ¿estáis aquí conmigo? bien claro los tipos de interés joder jale si alguien me hubiera puesto lo de los inventarios del petróleo ya me desmoralizáis con toda la caña que os meto aquí todos los días estoy siendo pesado que estoy todos los días pues claro mucho más importante el cambio de tipos de interés ya tienen que salir unos inventarios del petróleo no nos queda ni un barril ¿me entendéis? o tenemos esto que no nos caben más barriles tienes que ser unos inventarios que sean para que sean más importantes que esto no va a ser mucho más importante va a tener mucho más peso los tipos de interés y eso no va a cambiar así esa debilidad esa fortaleza de una moneda no va a cambiar así después de una noticia acompañado de la noticia acompañado de eso ¿vale? entonces sí espero los tipos perdón espero los inventarios del crudo pero los espero a ver si de hecho para que me den un descuento a ver si consigo que me den un descuentito porque como veis está muy débil ¿vale? o sea está muy fuerte el canadiense muy fuerte está muy fuerte el canadiense muy fuerte vale chicos pues ya lo sabéis chicos y chicas los tipos de interés una subida de tipos de interés es mucho más importante que los inventarios del petróleo es de cajón solo hay que pensar un poco Franco hace una buena pregunta dice mañana hay tipos en el euro ¿crees que tenga un tinte positivo para el euro? depende buena pregunta depende sobre todo tengo aquí una pestaña o algo depende sobre todo de de la rueda de prensa que haya después los tipos no se van a subir mañana ¿vale? eso ya me jugaría si alguien me aceptara una apuesta me apostaría a algo ¿vale? pero no hay contrapartida ¿vale? eso es un ejercicio para que penséis en eso lo dejo ahí no se van a subir los tipos mañana Franco porque ya se ha dicho ya se ha hablado no es el momento Europa no va a subir tipos mañana los va a subir el año que viene en verano se supone eso han dicho a partir del 2019 pero mañana después hay una conferencia de prensa del Banco Central Europeo y esto sí que puede generar movimientos cambios para el euro que dicen que el euro ¿vale? aquí siempre hay un tono que quieren dar un tono más restrictivo el euro sube que dan un tono más acomodaticio más expansivo más el euro baja eso es la teoría en la pizarra ¿vale? restrictivo ¿qué quiere decir? subir tipos subir el interés reducir la oferta de dinero expansivo aumentar la oferta de dinero facilitar el crédito facilitar los préstamos tipos bajos ¿vale? no voy a entrar demasiado en esto porque ya lo he explicado muchas veces bien entonces eso es mañana lo que depende y va a depender sobre todo de la rueda de prensa que se haga después a las dos y media ECB press conference ¿vale? ¿por qué? porque los periodistas que van a estar ahí y además como veis la subida no se espera subidas se espera que se mantengan a cero los periodistas que van a estar ahí van a preguntar a Mario Draghi unas cuantas cositas y Mario Draghi a ver cómo contesta después de dar sus 15-20 minutos de charla luego le hacen preguntas ¿vale? entonces estaros atentos mañana bien chicos y chicas muy bien habéis contestado bien a la pregunta fijaros el que esté intentando vender canadienses ya le advierto si lo ha hecho como yo de antemano que estaba de antemano antes de la noticia bueno vale pero ahora si acaso en el dólar cat sería el único que puede a lo mejor dar una pequeña compra pero tener mucho cuidado ¿vale? por favor está fuerte el dólar canadiense está fuerte bien la epinefrina Pepe le ha hecho efecto vamos a ver al oro que decía no responde el dólar cat no responde el paciente Marta 1.238 resistencia FIBO en el oro la hemos hecho esta mañana se ve muy claro el oro en semanal está bajista técnicamente hablando tiene una serie bajista en gráfico semanal bien pero en diario y cuatro horas ya está alcista siempre y cuando estemos por encima del 1.209 siempre y cuando estemos por encima del 1.209 para mí le da algo de fuerza por así decirlo tú has dicho que has vendido estás vendida me parece estás short lo tengo en venta no sé si has cogido este precio el 1.238 que es un precio muy bueno si has entrado ahí puedes poner un stop muy fino muy pequeño y puedes dejar correr con mayor tranquilidad pero la serie en una hora es alcista vamos a la noticia por favor del petróleo ¿vale? ya lo tienes hecho viene la noticia del petróleo vamos a ver qué pasa dólar canadiense voy a dejar el euro cat euro canadiense a la izquierda petróleo a la derecha lo siento Marta viene la noticia el petróleo sube vamos a ver qué ha salido el canadiense sigue fortaleciéndose se esperaban 3.6 millones de barriles y ha salido 6.3 bien inventarios inventarios del crudo se esperaba 3.6 millones de barriles y han salido perdón ¿vale? han salido 6.6 million barrels millones de barriles contra 3.6 ¿qué quiere decir? tienen bastante petróleo las firmas ¿vale? o hay poca demanda o hay mucha producción ¿vale? esto es lo que un aumento en la producción en este caso probablemente pueda ser debido a la demanda tranquilamente porque producción hay bastante habría que mirar aquí otros datos ¿vale? alguien que opere solo petróleo debería de ir a mirar otros datos ¿vale? como las producciones de los países cuántas cómo han ido las ventas la colocación de ventas de las subastas de las empresas de las ventas de petróleo pero vamos a ver de momento no es un número que vaya a cambiar demasiado porque lleva en esa zona unas cuatro semanas ¿vale? cuatro o cinco semanas teniendo ese ese número de en el inventario de barriles semanalmente ¿vale? es el número de barriles que las las firmas comerciales que producen el crudo tienen o han tenido durante la semana pasada ¿vale? ¿y por qué afecta al canadiense? afecta al canadiense porque el sector energético en Canadá es muy grande muy importante buenas vamos a ver un momento el resto de pares dejadme un segundo fijaros el canadiense buen reversal buen momentum quiero decir perdón a la baja buen momentum a la baja ¿vale? fijaros no luchar contra eso chicos no luchar contra eso estaros atentos del descuento yo voy a estar atento del descuento que lo habrá en algún momento ¿cómo ves el pago un dólar con la noticia que se viene de los inventarios del petróleo? nada la veo sin ningún tipo de nada de efecto lo único que puede cambiar esa venta en dólar cat es que salga el demonio trump solo él puede hacer esa magia ni siquiera ni siquiera hola Anselmo bienvenido Alex Dennis Franco dice claro pero un tinte positivo en cuanto a la fortaleza de la eurozona a la rueda de prensa me refiero a Draghi claro que sí Franco eso lo vamos a mirar desde luego hoy la eurozona no está muy feliz ya te digo yo por qué te digo por qué por esto French Flash Manufacturing PMI el índice de precios de manufactura Purchasing Manager Index perdón ¿vale? ¿qué quiere decir esto? el índice de compras de los gestores de las empresas ¿vale? ¿cómo ha salido? fijaros ha fallado todo ninguno solo el francés el de los servicios manufactura fatal Alemania ha fallado servicios y Flash ¿vale? el de la eurozona fijaros todo eso eso que estoy poniendo ahí es muy mala noticia para Europa es mala noticia en cuanto a la inflación ¿cómo van a subir tipos si la inflación no arranca? ¿cómo van a parar de hacer el es un poco el pez que se muerde la cola lo sé pero ¿cómo van a si no a parar la política expansiva de imprimir euros si la inflación no tira? deberían de subir los precios si tú estás dando dinero barato dinero gratis que le das a la impresora y sale no es gratis tampoco es deuda pero muy barato y no sube los precios la inflación está estancada no sube eso no es muy buena señal ¿vale? de hecho fijaros este año la inflación en la eurozona es una broma ¿vale? no estoy siendo sutil pero me entendéis fijaros se ve claramente ¿no? la inflación desde el 2018 no he hecho más que bajar hacia abajo esto son las compras ¿vale? perdone son las compras pero va directamente ligado a la inflación si tú no compras no haces pedidos a quien no le compras te tiene que bajar el precio porque no le compras entonces te tiene que bajar para que le compres el precio si te baja el precio ¿tú qué haces? te esperas porque el mes que viene me lo va a volver a bajar me lo voy a comprar más barato el mes que viene y entonces entras en deflación no en inflación que es lo que quiere Europa estoy haciendo un micro análisis de ese detalle no es que sea lo que está sucediendo ahora pero un poco sí o sea es decir los precios tampoco bajan porque los vendedores tienen sus márgenes tú llega un momento también que ya no puedes bajar más un coche, una casa, un producto lo que es un servicio porque pierdes dinero tampoco puedes bajar más entonces hay menos beneficio entonces Europa no termina de salir Franco no termina de arrancar y esto será mañana probablemente lo que el banco central intente esconder intente maquillar y decir que sí que no os preocupéis que el año que viene ya subiremos los tipos que todo va bien que no pasa nada aunque todavía hace falta un poco más de vale siempre siempre lo van a son expertos en no decir nada vale siempre salen y dicen no es que el euro ya no hace falta la zona euro no necesita más ayudas pero bueno vamos a mantener el no sé qué dices pero ¿en qué quedamos? hacen falta más ayudas pero vas a mantener eso el programa del Quantitative Fishing que hablábamos hubo una rueda de prensa hace un mes o dos me parece que que fue ridículo lo que porque daban un mensaje contradictorio totalmente contradictorio a eso me refiero vale ¿cómo vas Pepe? ¿has aguantado tú el DolarCat o no? ya he comentado que no merece la pena luchar esto ¿vale? ir contra tendencia no lo hagáis no merece la pena desde mi punto de vista luego cada uno ¿me habíais pedido algún par más? OsiCat Fernando lo mismo todos los pares del canadiense algunos más y otros menos van a estar todos bajistas ¿vale? alcista en el caso del cat yen de la libra contra el dólar canadiense contra el yen japonés es decir yo no voy a a vender canadienses hoy por lo menos bien ¿qué más? Orlando dice mi esposa no me deja verte estoy manejando un saludo a la esposa a la esposa de Orlando déjele déjele verme hombre por favor no pero si estás manejando no lo hagas no Orlando no póntelo a modo radio si quieres modo radio pero no no vayas mirando el gráfico no mires la pantalla estás conduciendo Orlando necesitamos que estés bien la salud es lo primero amigo mío la seguridad nunca hagáis trading conduciendo vale no no os ponéis la radio Alex dice love the game forget the money así es ama el juego olvídate del dinero y ama el juego vamos a ver el petróleo que empieza a ser rechazado ojo no aguanta el 66 71 si cae el 64 40 puede ser un motivo el 66 40 puede ser un motivo de venta de corto bien vamos a ver si cae vamos para un dólar testeo el mínimo a la izquierda hola Antonio bienvenido John creo que espero hasta el 1.30 para vender dólar cat si dejan de estimular con la QB no pagan la deuda ni Dios dice Pepe así es John 1.30 33 ya no sé qué parablas Franco está claro ¿no? grande Carlos muy claro gracias Franco espero que haya quedado claro a veces me pongo un poco serio para explicar estas cuestiones para que os entendáis bien prestéis atención José bienvenido Walter ¿por qué no conectan contratan a los economistas argentinos si quieren subir la inflación? te lo solucionan en una semana Pepe dice sí pero se me han saltado las lágrimas de pena ay criatura no te preocupes el paciente está terminal la verdad el dólar cat está un poquillo terminal Carlos ¿cómo estás? dice Luis fantástico y vos hola Andrés Luis una pregunta ¿qué son buenos para hacer scalping? uy qué pregunta Pares Luis Pares que tenga muy poco spread mucha liquidez pues el euro dólar el eurito el eurito dólar que atención porque el euro dólar mientras siga por encima del 13,90 puede rebotar ojo 13,90 ¿vale? quedaros con ese número ese número es un soporte muy importante 13,90 es un soporte importante ¿vale? 13,90 soporte importante que puede ahora empezar a cambiar la serie estoy en 5 minutos del euro queda tarde todavía queda sesión y puede tirar ahí si rompe el 14,90 ¿vale? y nos puede llevar hasta el 14,64 ojo a esto para mí puede ser que sea una de mis operaciones de la tarde fijaros parece una tontería pero hay pequeños detalles que me indican que no está del todo mal esta idea el euro se está dando la vuelta contra muchos pares ¿vale? bien qué buen día el de hoy me alegro Alex la verdad es que es un día maravilloso para mí es perfecto gane o pierda voy a estar feliz y contento primero porque tengo la oportunidad de estar aquí con vosotros haciendo trading de poder ver el mercado de tener mi dinero una cuenta para poder hacer trading ya solo eso es un es que estar agradecidos la oportunidad de estar aquí con vosotros tranquilos analizando el mercado viendo las noticias eso es un lujo que aunque pierda me da igual me voy en verde me voy ganando y además tengo buenos trades abiertos también que no tengo ningún problema por pagar alguno malo o pagar algún riesgo extra con las noticias porque operar noticias es arriesgado es muy arriesgado el euro dólar tiene ahí una zona que es el 1410 el 1415 que si la atraviesa y se pone puede ponerse fuerte ¿vale? pero en realidad también está un poquito débil ¿vale? bien estoy mirando el DAX el DAX alemán porque también está interesante aunque queda menos tiempo de sesión está interesante se está acercando a mínimos yo pillo un buen corto aquí en de Fibo que le puede sacar algo de beneficio aquí en esta zona le pillo un corto de esta mañana y el IBEX 35 no está tan débil es el índice español pero también tiene debilidad fijaros está muy muy débil y está en tendencia bajista también acaba de romper un Fibo bajista importante el 8823 etcétera está débil también ¿vale? yo estaría atento al euro dólar si veo que atraviesa esa zona si veo que atraviesa el 1390 la baja entonces no buscaría compras buscaría ventas está tranquilito ¿vale? es un buen día ¿por qué Alex? ¿por qué has ganado pips? ¿por qué has ganado dinero? ¿por qué? hay que tener eso muy claro tiene que ser un buen día porque sí porque estás vivo porque tienes la oportunidad de estar aquí para hacer esto tienes dos ojos para ver un gráfico ¿vale? o dos orejas para escucharme y eso es tener suerte estás bien no tienes ningún problema de salud ¿vale? el dinero es para los valientes eso me encanta Oscar me encanta eso que dices así es para los valientes yo por ahora estoy tranquilo gracias como siempre por sus conocimientos máster mi día está completado me retiro suerte a todos muy bien Alex bravo si has hecho dinerito pips has seguido el plan y te vas feliz ahora a compartirlo con los amigos con la familia o a ahorrar o a seguir creciendo o saca a tu madre lleva a tu madre al cine esos pequeños detalles es lo que hacen feliz a la gente en serio venga que nos vamos al cine yo invito ya está vale compartir Jason buenas Raúl chicos y chicas voy a tener que salir yo también porque ya llevamos una hora el tiempo se ha ido ya rápido si el euro dólar como he dicho atraviesa el 14-12 con fuerza a última hora puede ser interesante que más tenemos el pound dólar si rompe el perdón el euro pound el euro pound que no le he echado yo un vistazo hace unos días que no le he hecho un vistazo con vosotros el euro libra si rompe el 88-45 puede dar una buena rotura al alza también vale ojo al euro libra el euro contra la libra si rompe el 88-45 pound yen solo ventas pound dólar estaría complicado comprarlo también el pound dólar mientras estemos por encima del 29-05 puede aguantar un poco dólar suiz no tiene demasiado interés para mí dólar yen me esperaría también vale ojo al dólar cat también ojo al dólar cat nadie ha dicho que se haya terminado el día chicos ojo que ha recuperado el 1.30 no digo nada pepe lo mismo te sales con la tuya ojo que ha recuperado el 1.30 vale estaros atentos proteger carlos carlos tocayo me pregunta hola tienes un vídeo sobre la fuerza de las monedas y su influencia en el análisis hemos hecho muchos vídeos he hecho muchos vídeos pero selección de portfolio mira verde análisis técnico siempre lo estoy viendo el análisis técnico o sea que te voy a ver si te encuentro uno déjame un segundo Raúl un abrazo fuerte espero que tengas un buen día Walter Carlos una pregunta para realizar la operación por ejemplo como lo que realizaste en el canadiense en tu riesgo ¿tuviste en cuenta tus operaciones en el SP500 ya que vas en positivo? no ¿o mantuviste el riesgo según tu cuenta? no mantuve el riesgo según mi cuenta Walter porque hasta que no cierre esto es aire todas estas ventas que tengo aquí en el SP500 hasta que no las cierre son aire aire tengo en cuenta el riesgo que tengo que mi riesgo actualmente está aquí o sea no tengo riesgo vamos prácticamente porque ya estoy en positivo con el stop loss protegido ¿vale? Walter no he tenido en cuenta eso ¿por qué? porque para hacer eso tendría que cerrar estos trades no puedo arriesgarme estos 500 jugarme imagínate que me juego estos 500 ¿no? y luego empieza a darse la vuelta y pierdo esos 500 ¿no? entonces pierdo 1000 ¿vale? eso no va así se puede hacer así pero es más arriesgado es más riesgo Carlos si te interesa en el largo en el euro dólar sería interés largo euro cat o el euro cat se podría esperar un retroceso 48-58 exacto prefiero euro dólar la verdad si te soy sincero yo los pares de cat lo que quiero es esperar a que haya un descuento para vender otra vez más arriba simplemente ¿vale? pero voy a estar muy atento sobre todo del dólar también el dólar canadiense el problema es que no puedo estar más con vosotros pero el 1.30 está aguantando ¿vale? está aguantando ¿bien? muy bien Michael bien hecho ahora mira a ver por qué elegiste el cat gen mira a ver qué cosa fue lo que te hizo elegir ese par mira a ver cómo puedes repetir eso ¿de acuerdo? cómo podrías repetir eso porque hacerlo una vez está bien pero la idea es repetir el proceso ¿vale? ¿quién dijo miedo? Pepe os voy a dar un consejo ahora también a las 70 personas que hay en la sala antes de salir ¿vale? uno de los mejores consejos que hay ¿vale? este consejo vale su peso en oro ¿de acuerdo? tiene un valor muy importante ¿cuál es el consejo? es el siguiente las operaciones que más fácil parecen que más sencillas y que más fácil parecen de hacer son o suelen ser las peores operaciones las operaciones que más miedo nos dan que más arriesgadas parecen y que más que peor pinta que dices que eso es muchas veces no siempre son las que mejor funcionan es algo psicológico ¿vale? es un consejo que os doy si veis un trade fácil lo va a coger todo el mundo va a ser muy fácil y probablemente no funcione si veis un trade difícil ese es un consejo que os doy que me gustaría que lo pensarais que lo racionalizarais que estudiarais que pensarais en eso puede pasar cualquier cosa Raúl la verdad me pregunta Carlos ¿qué puede pasar con la conferencia de prensa del canadiense? puede pasar que se dé la vuelta eso está claro ¿vale? puede pasar que se dé la vuelta ¿vale? pero lo dudo lo más probable es que el canadiense siga fuerte el resto del día ¿vale? y esa frase que os he dicho va también en línea con esto que os estoy explicando aquí es lo mismo también en realidad si lo pensáis es decir los esta lo que dice en inglés que son los caminos más difíciles suelen llevar a los destinos más hermosos ¿vale? ¿por qué es esto? he perdido el chat un momento aquí lo tengo los caminos más difíciles llevan a los destinos más hermosos es como en el trade los trades más difíciles que más miedo nos dan y que más ¡uy! que miedo esos suelen ser los mejores los que más nos cuesta hacer clic los que más nos cuesta esos son los buenos suelen ser ¿vale? sé que es una medida subjetiva pero ¿ok? es lo mismo los caminos difíciles suelen llevarnos a los mejores destinos a los mejores trades ¿vale? chicos y chicas lo siento pero tengo que cerrar la sala tengo que terminar no puedo continuar se ha hecho la hora se ha cumplido el horario mañana estaré aquí con vosotros y vosotras ya sabéis tenéis mi correo aquí tenéis a TIC1000 el broker que patrocina estas sesiones donde yo opero donde operan mucha gente en la sala se preocupa de los clientes ¿vale? el broker es un broker de los pocos que yo he visto a lo largo de mi carrera que se preocupa de la gente se preocupa de los clientes y eso es un valor ¿vale? invierte en la gente en la tecnología en las herramientas en vosotros me trae a mí aquí para hablar con vosotros y enseñaros eso hay que valorarlo ¿vale? así que si alguien tiene alguna duda ya sabéis dónde operar TIC1000 ahí tenéis los enlaces los emails todo si tenéis alguna duda alguna pregunta me escribís exacto Pepe eso es así es Fernando que aproveche entonces que aproveche ese jamoncito ibérico Julius muchas gracias por el consejo aquí la pregunta con respecto a ese consejo en qué situación del mercado hay que aplicar más ese criterio simplifica Julius simplifica siempre hay que aplicar ese criterio en todas las situaciones un trade fácil un trade descontado un trade que hace todo el mundo es menos probable que vaya bien que un trade que es más difícil de hacer me estás enamorando Anselmo gracias Anselmo un abrazo amigo mío me ha hecho gracia el mejor mensaje el mejor el mejor comentario del día de hoy me encanta enamorame Walter gracias un beso y un abrazo fuerte a todos me ha hecho mucha gracia el hombre que susurraba los pips el hombre que susurraba los mercados chicos y chicas ha sido un placer como siempre hemos dicho mañana más y mejor porque no se puede mejor aquí con Tito Charlie no aceptéis imitaciones jamón imérico de bellota con Tito Charlie y la familia Trader y Tick Mill mañana 9 y media café y mercados control del riesgo control del plan disfrutar esta oportunidad que tenéis aquí con nosotros mañana 9 y 30 coffee and markets un beso y un abrazo a todo el mundo buen trading see you tomorrow guys hasta mañana adiós chao chao buen trading chico un fite cof